Te hablo, dime qué estás haciendo Hola Hola No te decía a ti, estaba saludando el video ¿Te puedes largar? Sí Ok Oye, una pregunta ¿El Winnie Pooh que está atrás, güey? ¿Estás sacrificado o qué pedo? ¡Está derogado! ¡Ah, huevo! Está como yo, güey ¡Estoy derogado! ¿Pueden traerlo para acá? ¿Quién se lo regaló, güey? ¿Ya vieron la nueva película de Winnie Pooh así de terror, güey? Conoce el caso de Pooh Oh, yo era normal, viejo Tú entiendes, me masturbaba seis veces al día Fumaba de la verde Rentaba ptitutas Pero no fue suficiente, ¿sabes? La falta de dinero para comprar más Me llevó a bailar en fiestas Por un poco de monedas Igual no funcionó porque volví a recaer La falta de amor en Pooh Hizo que cambiara ¡Ay, ay, ay! Yo no sabía que era tu novia ¡Poo! El oso puto Una niña perdida Niña, ¿y tus papás? ¡Mete al carajo! ¿Qué está buscando tu amiga de atrás? Limpiando Ah, está limpiando Oye, ¿quieres que le ayude a tu amiga a limpiar? Igual le puedo ayudar así por la espalda Y le puedo decir Oye... Ok, no ¡Yo soy un cerdo decente! ¡Wow! ¡Qué flow, nene! ¡A huevo! ¡Qué asco me dio a la verdad! ¡Wow! ¿Qué estabas haciendo, güey? ¡Soy gay! ¡Y no tiene nada de malo! ¡Ach, flow! ¡Ah, mis costillas! ¿Qué es lo más cabrón que se en encontrar en una peda, güey? ¿La que yo he visto en una peda? Por ejemplo, aquí te cuento la mía para que agarres confianza Una se puso el shot en las bubis La otra lo agarró y sobre ¿Has encontrado un güey guapo alguna vez? ¡Nomás a mi sugar, güey! ¡Nomás a tu sugar, aca! ¡Cabrón, cómo estuve ese pedo, cuenta! ¡Anda un chao! ¡Pero es que lo salté! Bueno, es que me... ¡Ya me aburrió! ¿Qué raza de perro eres, güey? Tema de conversación, rápido Eh, ¿por qué Goku es tan guapo? ¿Es guapo? No lo sé, hermano, es muy fuerte También me gusta cómo soy Goku ¿Te cogerías a Goku? Yo me cogería al maestro Roshi ¿Has visto esa pelona? Sí, está muy rico maestro Roshi ¡Qué pedo! ¡Uy, ya me cogeré la gente idiota! Todos deben morir Hola ¿Qué onda, negro? ¡Ah, que ya me la viste o qué pedo! ¿O como por qué me hablas así? Como dijo Cherk Mejor afuera que adentro, siempre lo he dicho ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? ¡Ah, mami! ¿A poco no te la... Venga a tu madre, güey, cuéntame la verga Cuéntame los pelos de la verga ¡Ah, su madre! ¡Ah! Creo que me cagué, güey Es que te la bajaste tantito Antes me asusté, güey ¡A la verga! Yo te parezco guapo, tú andarías con... No, no, eres menor de edad, güey No puedo preguntarte eso Soy menor, soy menor, no Tienes 14, ¿no? ¿Qué pasa? ¿El Simorro? Simón, carnal Una pregunta ¿Ustedes de mujeres se intentaron convertir en Super Saiyajin, güey? Sí ¿Y cómo le hicieron? Gritaron así con todos sus huevos ¡Aaah! ¿Y eso? Sí, sí, funcionó Funcionó Ah, güey, ahorita suena el Saiyajin número 4, ¿no? Por eso parecen changos ¿Qué derecho lo dices tú? Hola, ¿eres streamer? Simón, algo así, güey, ¿por qué tú quieres? Pues quiero hacer lo mismo casi, pero no sé ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Qué te ayudo? Quiero abrir mi only, pero no sé Porque siento que me como con todos aquí Tú nada más no digas el secreto No le digas a tus papás Que vendes el trasero en internet Y te va a ir chido ¿Te puedo enseñar? Nah, pero si no son tus... No, no quiero nada No, no es cierto Ja, 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 adivinaste ¿Qué haces mientras te hablo? Son rositas ¿Tengo potencial? Yo digo que sí Más si lo dejas barato ¿Puedo aparecer en un video? Mira, pues te has sabrado O sea, va, ¿qué harías? ¿Estoy sabrosa? Sí Bastante ¿Te quieres tocar con el disco? O sea, sí, pero ¿qué? O sea, nada más así de... Dios, gracias Sí, sí, man, güey Sí, a ver, ¿qué hago? Enséñame tu... O sea, así nomás te lo enseñé Pues está así como pinches cohe de tortuga A ver, motivame Ok, mira Epa, bros Digamos que YouTube me amenazó De que si volvía a subir un poquito de esto A mi canal Me lo iba a borrar Entonces, como dice el asaltante de la combi de KTP Que ya se la saben, carnal Acá en la descripción O igual en los comentarios En el comentario fijado Ahí les voy a dejar el link Para que vayan a ver el video De lo que pasó aquí en Sin Censura Y lo que se apretó es que también se portó amable Y enseñó un poquito de más Y nos empezamos a tocar Y pues... ¡Buenas días! ¡Ya me se me paró! ¡Buenas días! ¡Buenas días! ¡Suscríbete al canal!